muy buenas chicos chicas que tal hoy os enseño aquí tres productos de xiaomi de la ecosystem de xiaomi que sé que a muchos os gusta a mí me encanta probar todas las cositas estas que inventan estos de xiaomi y vamos a verlos bueno vamos a empezar por este de aquí que aquí lo que tengo es un auricular de xiaomi sólo para una oreja va a ser tipo manos libres para hablar por teléfono que fijaos cómo viene hacemos el rápido unboxing que ya sabéis que a mí me gusta enseñaros lo aquí vienen dos almohadillas para las orejas para el diferente canal auditivo aquí viene esto que es el puerto de carga y aquí viene el pinganillo ahí veis como es de chiquitito lo hay en dos colores en este blanco y en negro y aquí es donde se pone y se carga aquí nos viene un botón y aquí nos viene el led que también nos va a indicar de que está pendiente de emparejamiento voy a hacer una llamada a ver qué tal se escucha mira que estoy probando un auricular de estos para manos libres y era para ver qué tal escuchaba me escuchas bien podemos utilizar el asistente virtual de google simplemente dándole dos toques nos salta llama a vanesa esto es una maravilla y es algo que va a ser bastante útil con este auricular el precio son de 12 euros así que yo creo que está bastante bien podéis ver las características porque la autonomía creo que pone 60 horas por ahí en standby o sea que es una burrada y pues bueno ahí lo tenéis vale súper cómodo yo creo que es un interesante regalo para alguien que por negocios esté todo el día con el móvil y en vez de estar con el móvil en la oreja por lo tenga puesto y está hablando es súper cómodo para eso para manos libres y para eso realmente principalmente la función que tiene y ahora para la época que estamos la verdad que viene bastante bien esto es un paraguas de xiaomi tenía ganas de probar a ver qué es lo que tiene un paraguas de xiaomi porque al final ya sabéis que xiaomi lo hace como todo conectado a la red digo que tendrá de especial esto pues bueno vamos a verlo aquí tenemos que tiene una capacidad de 4 gigas no mentira vamos a ver que de qué va el paraguas este vamos a ver si tiene aquí algún botón o alguna historia bueno pues nada no tiene no tiene mucho misterio no tiene nada de especial y se recoge automáticamente ni nada por el estilo o sea que tampoco es algo que digamos muy especial y vamos ya con el último paquetillo y que tenemos aquí pues tenemos el roaming en la versión 3.0 creo que esto es un aparato para ponerlo en el coche para ponerlo en el coche y que además va a ser inteligente no sólo vamos a poder cargar dispositivos sino que además también vamos a poder poner lo que estemos escuchando en el móvil la música que tengamos en el móvil pues lo vamos a poder escuchar en la radio a través de los altavoces del coche por una va a emitir una emisora esto va a emitir una frecuencia en la emisora en la radio que vamos a elegir nosotros y la vamos a sincronizar con la aplicación del móvil y así vamos a poder escuchar ahí lo que lo que tengamos en el móvil vale así que está muy bien en cuanto a los puertos de carga pues ahí veis que tenemos dos puertos de carga de 2 con 4 amperios cada uno o sea que realmente va a ser una carga rápida así que os dejo con el vídeo con este cacharrito espero que haya gustado este vídeo de estos tres productos de xiaomi si es así buen like nos vemos en el siguiente ya tengo conectado el cacharro en el encendedor del coche y ahora me voy a ir a la play store a la apple a la google play mejor dicho y voy a instalar la aplicación que necesito para configurarlo bueno aquí tengo tres dispositivos vamos a darle al music bluetooth car charger ahí está ya lo tengo puesto y ahora vamos a irnos a bluetooth y vamos a conectarlo bueno mientras mi familia elige madonna lo burger voy a seguir dándole a esto y aquí veis que pues vamos a seleccionar frecuencia y ahora voy a seleccionar pues veis la emisora ahora están en los 26.4 y bueno pues vamos a ver aquí puedo cambiarla por defecto yo he puesto esa pero como veis podemos cambiar a otra para que no tengáis problemas de si os digamos choca con otra cadena que tengáis puesta en vuestra ciudad yo en este caso no aquí la tengo libre esta frecuencia así que le doy a ok vamos a darle que automáticamente reproduzca la música de spotify podemos decirle que sea de youtube o de soundcloud incluso de las aplicaciones que yo tengo aquí aquí vemos que tiene hasta una actualización fijaos vamos a esperar a que se actualice así os enseño la aplicación por si hay algún cambio importante ha cambiado algo pues si no aparecían estos dos estas dos opciones de the noise off o connect sound y nada vamos a hacer una prueba voy a poner música por ejemplo en spotify y vamos a ver si se reproduce por el altavoz 91.4 ahí estáis viendo y aquí tenemos puesta en color digamos fijo la luz del aparato así que funciona perfectamente y 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